Bien, Gerardo, bueno, algo que hablamos en privado hace un par de semanas que te había consultado cómo era tu situación, si ibas a seguir, pero bueno, me parece que este 2022 inicia con otro proyecto y bueno, con muchas ganas, y ahora con el hockey de la dirigencia, no sé cuándo, ya cuándo vas a iniciar los entrenamientos, cómo te va a ir manejando con eso. Sí, sí, como lo decís vos, tuvimos unas reuniones preliminares con los dirigentes, bueno, finalmente llegamos a un acuerdo para la temporada 2022, para jugar el torneo local y un futuro torneo que seguramente lo vamos a delinear a qué va a ser, si va a ser prefederal o federativo, pero la idea es jugar otro torneo, así que bueno, la idea no, ya está la fecha programada, el primero de febrero comienzan los entrenamientos, también en conjunto con Hernán Santos. Bien, perfecto, así que va a seguir ese dúo, bien, vos en la edición técnica y Hernán como preparador físico, viene, me decías esto seguramente con ideas, con proyectos de poder participar en un torneo tanto a nivel provincial o federal, es algo que ya lo venías viendo el año pasado, que ya lo habías hablado con los dirigentes, ¿cómo surgió esta idea? Sí, mirá, ya el año pasado lo hablamos, yo se lo planteé, los jugadores también estaban entusiasmados y todo, pero bueno, yo creo que los dirigentes por ahí tuvieron razón, todavía a lo mejor no estábamos preparados para jugar ese torneo, porque no es solamente jugarlo, hay que estar preparado como equipo, preparado como institución, en la logística, en un montón de cosas, cuando se ha jugado un torneo de otra categoría. Entonces creo que después, bueno, de la experiencia de este año, mejor dicho, perdón, del año pasado, en este año vamos a poder ya delinearlo mejor desde el principio de año, y ya programarlo con tiempo para poder afrontarlo. Bien, la idea es comenzar una pretemporada, si se puede decir, el primero de febrero. ¿Has visto jugadores? ¿Pensás que vas a tener que reforzar? ¿Sabés si van a seguir la mayoría de los que estaban el año pasado? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos? ¿Ya fuiste hablando con los jugadores o no? Mira, los jugadores que tenemos, bueno, los dos refuerzos se volvieron, el chico de Tucumán se fue jugado a Oberá, torneo federal, después el de Santiago Ruiz se volvió a Santiago, la verdad que no sé que va a jugar, así, bueno, finalizamos el año, y bueno, todavía no hablé con todo, pero sé por los dirigentes que, bueno, que vamos a tener prácticamente el plantel local completo, tendríamos que charlar, lógicamente, el primer día cuando comienzan los entrenamientos y todo eso, pero la idea es mantener al equipo que teníamos el año pasado, Pablo Rodríguez volvería al club, que está jugando ahora entre Bolense, y la idea es traer dos refuerzos para afrontar, bueno, torneo local y lo que se vendría del torneo pre-federal o el federativo que jugarían. Bien, perfecto. Sí, creo que también yo cuando hablaba con la gente americana, que el año pasado empezó esta participación en la Liga Provincial dentro de Santa Fe, bien, me parece que también es como darle un poco de énfasis y a que los chicos también se entusiasmen a participar no solamente, jugar en los desestivos, no por demecer el oeste santafesino, sino porque jugás con otro nivel, y además también enfrentás a rivales que no lo enfrentás casi todos los viernes y que ya es común dentro del oeste santafesino. Bueno, me parece que también es sumarle un poco un agregado tanto para el jugador como para el hincha y también obviamente para vos como entrenador y los dirigentes, ¿no? Sí, sí, es así. Aparte, la competencia es lo que está hecho subir de nivel. El oeste santafesino tiene un muy buen nivel, especialmente el segundo torneo, un poco también porque los equipos ya se prepararon para jugar otras instancias, caso Centenario, caso Santa Paula y todos los que jugaron más americanos, San Vicente, Trevolense, que se prepararon para el Sastre, se prepararon para el torneo federativo, entonces bueno, eso elevó el nivel, el segundo torneo tuvo un nivel bastante alto y bueno, por eso es que uno tiene que, como equipo, tiene que estar preparado para afrontar eso también y cuando jugas dos torneos, bueno, más todavía, ¿no es cierto? Porque bueno, se puede haber lesionado, se pueden ocurrir percances, en donde bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias. Bien, ¿y cómo te trató el 2021? Porque volviste después de mucho tiempo a estar fuera de las canchas o fuera de lo que es el recinto como entrenador. Seguramente has, en este tiempo, en este parate, has replanteado un montón de cosas, de forma de trabajo, cosas que seguramente vas a seguir manteniendo porque te fueron positivas, pero después de mucho tiempo creo que también has hecho un bagaje y un poco un parate y decir, bueno, hice un breve resumen de lo que fue este 2021 después de tantos años sin actividad. Sí, 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 tal cual. Para mí fue empezar de nuevo, fueron muchos años sin dirigir, en donde se pierden por ahí la visión de los detalles finos y eso, bueno, te cuesta unos meses, un tiempo para poder volver a verlo, porque entrenar y todo eso, uno lo puede volver a hacer. Yo me adapté rápido, la verdad, más rápido de lo que yo pensaba, pero empezar a ver los detalles, las cosas tácticas finas o técnicas finas, y precisamente las tácticas, eso te lo hace el rodaje de partidos y estar constantemente te hace ver los detalles, ¿no? Que con eso a veces se ganan partidos. Pero como balance, la verdad que yo estuve muy contento, muy cómodo, me trataron muy bien en el club, los dirigentes excelentes, el club en todo, y bueno, y el grupo humano que tengo de jugadores del plantel, la verdad que excelente. Y hablando de lo deportivo, dentro del plantel tenés jugadores que son jóvenes, algunos ya con bastante experiencia, y me parece que estos últimos torneos, tanto con vos como los torneos anteriores, han agarrado mucha experiencia. A lo mejor faltó ganar más partidos, que seguramente lo que el común del hincha mira cuántos partidos se ganan a final del año, porque bueno, uno siempre, el hincha que a lo mejor no va mucho a la cancha, mira más eso, pero creo que han agarrado mucha experiencia, y el ejemplo, claro, es el de Pablo Rodríguez, Trebolense, buscando un jugador para la Liga Provincial, creo que Pablo tuvo un gran año, y bueno, está manteniendo ese nivel de un jugador que seguramente le puede dar mucho al equipo y también a él en lo personal, ¿no? Sí, sí, cuando yo me contrataron para el club, una de las ideas era, aparte, lógicamente, como decís vos, que uno quiere ganar y hay que ganar partidos, era potenciar a los jugadores, porque bueno, es un plantel joven, ¿no? La mayoría de los jugadores son chicos, bueno, todo el entorno del club, con algunos refuerzos que tuvimos durante el año, pero chicos jóvenes, con potencial, con potencial de crecer, y bueno, han crecido, han crecido mucho, y bueno, el ejemplo que vos ponés de Pablo, yo creo que hizo una gran evolución, yo cuando llegué, jugaba muy interno, no salía tan afuera, y bueno, trabajamos mucho este año, porque yo creía firmemente que era más para jugar de frente al cesto que de espalda, entonces bueno, trabajó mucho sobre eso, y se hizo un juego más completo, entonces ahora sale, tira de tres, o por ahí se postea, o penetra, entonces tiene otro juego, y se va haciendo más completo, y lógicamente, los equipos de la zona estuvieron interesados en él, no solo los trebolenses, sino a los otros equipos también que se lo quisieron llevar, pero bueno, es un chico todavía, que tiene 21 años, y tiene todavía mucho, mucho para dar. Sí, obviamente, ¿y cómo te llevas en lo pedagógico, en lo personal? Porque han cambiado las camadas, seguramente cuando uno entrenaba a Vázquez, cuando vos en tu época también eras entrenador o jugador, se ha cambiado mucho la forma de comunicar, de llegar al jugador, ¿cómo te llevaste con eso? ¿Has estudiado un poco? ¿Has visto forma de coaching? ¿Qué trabajo haces en el día a día? Porque también eso es muy importante, mantener la mentalidad del jugador, obviamente, entusiasmado del día a día, ¿no? Y yo siempre digo, eso es tan importante como entrenar, y lo que uno pueda saber de Vázquez, ¿no? Porque los manejos de grupo, de primera división especialmente, porque una cosa es formativo, y otra ya los manejo de grupo de primera división, ¿no? Hay que manejarlos, o sea, están al mismo nivel, hay que tener muy claras muchas cosas de lo que es el manejo de grupo, lo más difícil, ¿no? Hay muy buenos entrenadores a veces que a veces les cuesta el manejo de grupo, y hay otros que no son tan buenos, a lo mejor, en la cancha, pero te manejan bien el grupo y obtienen resultados. Y eso, bueno, la verdad que, bueno, yo siempre, un poco por mi profesión, por tener hijos adolescentes, bueno, yo con el tema del boliche, siempre estuve en contacto con gente joven y estuve en el México de ellos, tengo mi hijo que juega al Vázquez también, que tiene 20 años, y también uno está en contacto y saben cómo se manejan ellos, entonces, bueno, eso también te hace más fácil por ahí la comunicación con los jugadores. Bien, he visto que estuviste viendo los partidos de Prefederal, donde estabas jugando Somisa, estabas jugando tu hijo, bien, ¿qué te dejó el nivel de los equipos y de estos cuadrangulares, de esta forma que se jugó el Prefederal, bien? Mira, la verdad que el Prefederal fue un torneo que empezó con varias incógnitas, que no se sabía una cosa u otra, pero terminó cerrando, la verdad, muy bien, con muy buen nivel, sí, yo estuve siguiendo algunos partidos de donde jugaba Somisa y vi el cuadrangular esportivo a las parejas que se jugó, en donde, bueno, ahí clasificó Somisa, que le ganó esportivo a las parejas primero, luego pierde la final con Temperley, pero ya estaban clasificados, y en la otra zona que clasificó Spormen y Santa Paula. Y después fui a verlo, fui a verlo ahí a los dos partidos, fui a ver ahí a Santa Paula, donde pierde con Spormen primero, y después el tercer y cuarto puesto le gana a Temperley, y lo termina ganando Santa Paula finalmente el torneo. Yo creo que fue muy buen nivel, la verdad que me sorprendieron, bueno, algunos jugadores me sorprendieron, los equipos muy bien trabajados, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de Santa Paula para mí es un club a limitar por todo lo que trabaja, por cómo se están manejando, como que ya quieren llegar a otro nivel, ya tienen trabajo como manager, profesionales, todos los jugadores, y bueno, ahí están como el equipo que está más arriba de todo, y bueno, se vio, se vio que finalmente fue el equipo que se pudo llevar el torneo, porque fue el que hizo el mejor las cosas. ¿Y Santiago sigue en Somisa o dónde va a jugar? Sí, 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 Santiago ya arregló contrato por todo el torneo federal, que ahora larga el 28, va a seguir ahí en Somisa, está muy cómodo, muy bien, la verdad que lo tratan bárbaro, tiene un grupo re lindo, y bueno, está cómodo y bueno, y está jugando muy bien, yo creo que tiene todavía un potencial alto, se está recuperando una lesión que venía del año pasado, así que está haciendo toda una recuperación y va a llegar bien al torneo, pero él va a seguir ahí, bueno, su idea es ir progresando escalón por escalón para llegar en lo más alto que pueda dentro de sus posibilidades. Bien, ahora Gerardo, ya para ir finalizando, te vuelvo a San Martín, bien, en inferiores, en formativos, tenés ideas si van a seguir trabajando los mismos profesores, vas a trabajar con alguien más en primera división que te acompañe, seguís trabajando con Hernán en la preparación física, ya me lo comentaste, pero vas a trabajar con alguien más, ¿cómo se va a dar este 2022 dentro del básquet? Mira, eso todavía no lo vimos, la idea es que no sé si el presupuesto va a dar para tener un asistente, pero veremos si cuando esté el torneo pre-federal, a lo mejor sí, por ahora por el torneo local no, voy a seguir solo y Hernán en la preparación física, y en las inferiores todavía no terminé de hablar con Juan Cravero, que era un poco el cabeza que estaba ahí a cargo de todas las inferiores, pero bueno, estaba también en conversaciones con los dirigentes y la idea era también juntar algunos entrenadores más, porque estaba un poco solo también, algunos entrenadores más, para que también lo ayuden en el trabajo de inferiores, porque se hizo un muy buen trabajo de inferiores, la verdad es que trabajaron muy bien, los chicos de inferiores lograron buenos resultados, buenos progresos, así que hay varios chicos interesantes ahí en la categoría U15, U17, con proyección para poder jugar en primera, así que yo creo que hay que seguir trabajando, ahí está la base de todo, es trabajar, y que el club ponga el énfasis también en darle prioridad al trabajo de inferiores, que es la base de todo. Sí, obviamente, y yo siempre, esto lo hablamos con Chango el año pasado, yo creía que lo de americano dentro de nuestra localidad, vos te habrás dado cuenta el año pasado cuando estuviste acá, es muy contagioso, bien, si uno participa, el otro también, por suerte, esa competencia deportiva muchas veces le hace bien, porque también así se acercan nuevos dirigentes, que también es importante, uno a veces no lo nombra mucho, pero en esto de participar en torneos a nivel provincial o prefederal, se necesita una logística diferente a lo que es el asociativo, que tiene algunos viajes largos, pero no tanto como puede ser otro torneo, ¿no? Sí, 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 es así, por supuesto, el torneo federativo es un torneo que es largo, imagínate que empezó este año, termina, mejor dicho, pero empezó el año pasado, termina este año, y es un torneo que demanda toda una logística, y aparte una parte económica importante también, porque el tema de movilidad y de mantener a los jugadores, y un montón de cosas, hoy tiene un costo muy, muy importante, te diría más que el sueldo de los jugadores, porque hoy lo que más caro te sale es mantener a los refuerzos, a lo mejor con lo que es comida, alojamiento y todo lo demás, hoy todo tiene un costo importante, y ni hablar de las movilidades, ¿no? Las movilidades cuando en la misma provincia de Santa Fe, que es grande, ir para un lado o para otro, tampoco es barato, entonces, bueno, hay que hacer un buen presupuesto para poder arrancar y poder hacerlo de la mejor manera posible, y el torneo pre-federal fue un torneo lindo también, como hablábamos, y bueno, te da la posibilidad de jugar contra otros equipos de otros que no jugás normalmente, y bueno, es otra de las posibilidades que habría para este año, a ver qué vamos a jugar, y bueno, eso le da una proyección al jugador, como lo hablábamos antes, muy importante. Gerardo, como siempre, un placer, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, obviamente que este 2022 nos vamos a ver en los estadios, y vamos a seguir dialogando, después ya cuando empiece la pretemporada, seguramente nos vamos a acercar para tener un poco más de información de cómo está el plantel y todo eso, así que, como siempre, muchas gracias, y bueno, lo que necesite comunicar sabe que los micrófonos de la radio de la 104.5 están abiertos, Gerardo. Bueno, bueno, muchas gracias, como siempre, por el espacio y por estar siempre, como también a veces le digo a Chango, estar con el tema del basque y tener un programa para basque es muy importante, porque bueno, eso hace que la gente conozca, escuche, se interese, entonces es muy importante, y bueno, muchas gracias por el espacio y ya nos dejaremos comunicando.